www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este día darles ya la décima bienvenida en este año que estamos cursando, a estos lunes cívicos donde recordamos muchas fechas históricas de nuestro país y de nuestro cantón. En este octubre se celebra, el 3 de octubre, el Día del Rayo Difusor. Son cerca de 55 años que estamos aquí y hoy me place dar a Girón, una radio con mejor calidad. El 9 de octubre también dependencia de Guayaquil, una de las potencias productivas del país. Y el 10 de octubre nuestros queridos bomberos, estimado Rubén, me place decir, y creo que es orgullo de Girón, Girón tiene el mejor equipo o cuerpo de bomberos a nivel cantonal. Estoy seguro porque conozco, sí, sí, conozco Pautix, somos fuertes. El 12 de octubre el encuentro de dos mundos, del mundo joven, virgen de América Latina, ante el mundo europeo y todo ello. Este 16 de octubre se conmemora el Día del Agricultor y Ganadero y también el Día Mundial de la Alimentación, fecha que fue designada por el 20ª Conferencia de la Organización Mundial de Alimentos como reconocimiento al hombre del campo por su trabajo. Yo creo que en eso el país nos queda debiendo mucho a nuestros agricultores, ganaderos. Sin embargo, la municipalidad, como ustedes son testigos, ha venido cumpliendo un esfuerzo extra de aportar en todos los sentidos en el tema agrícola. También el 24 de octubre el Día de las Naciones Unidas. Y el 27 de octubre la creación de las fuerzas, la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El 31 de octubre el Día del Escudo del Ecuador. La historia cívica del país señala el 31 de octubre de todos los años como Día del Escudo Nacional, que junto a la bandera y al himno, marcan la personificación de la patria, eternizando sus glorias, su cultura, su historia y el épico vibrar de los esfuerzos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!